bienvenidos como siempre a un excelente vídeo y más que un vídeo tutorial o un aporte informático pues mira sin duda es una excelente recomendación ya sabemos que está ya por llegar windows 11 en la versión que es oficial bueno justamente hasta octubre pero el 28 tendremos la compilación para insiders y hay que desacarlo sin duda pues tener un sistema totalmente bien genuino totalmente certero una licencia totalmente muy bien verificada poder obtenerlo con nuestros amigos nada más y de nada menos estoy hablando que de cdk offers justamente tiene están por cerrar ya junio tienen excelentes promociones que las debes de conocer obviamente así es que pues mira los enlaces te voy a estar dejando abajo ahí en la descripción o por lo tanto tienen excelentes recomendaciones para cerrar el mes de junio y una de ellas es la que te voy a mostrar a continuación los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción si bien siendo aquí de primera mano te aparece lo que es la advertencia de que hay una excelente promoción para junio licencias totalmente genuinas para windows 10 office todos los productos derivados así es que es importante que lo conozcas ya no sólo por ejemplo aquí tenemos lo que es el windows 10 la clave profesional la clave oe es muy importante esto por ejemplo que tengan windows 10 profesional para poder migrar a una licencia perdón a la actualización de windows 11 ya sabemos que la versión home va a tener un poco de dificultad pero teniendo windows 10 pro pero con una licencia que sea totalmente certificada avalada por microsoft sin duda es lo recomendable lo sensacional para que puedas obtener lo que es el windows 11 así es que directamente aquí está le vamos a dar aquí en adquirir ahora en comprar y vamos a aplicar lo que es aquí el código de descuento exclusivo mts 20 si le damos ahí o podemos observar que lo tenemos acá a 16 con puntos 06 me parece algo genial totalmente ahí aplicado el código de junio claro que sí y pues después de esto vamos a ver aquí en la orden de la compra los métodos de pago son paypal oxxo las transferencias con lo que es bitcoin con un wallet también son válidas así es que puedes seleccionar el de tu preferencia y después de esto darle aquí en pagar y así es que pues mira tal cual realiza todo este paso y después de esto pues te vas a tus órdenes de compra y en este apartado ahí encontrarás lo que es tu licencia lo que es tu formato de pago ahí prácticamente te arroja todo es muy importante tener una cuenta claro que si te la pide primer inicio ahí en sedeca offer para adquirir lo que es una licencia certificada así es que eso básicamente es todo lo que tienes que realizar porque después de ahí ya sabemos que te va a seguir actualización y seguridad en la parte de activación y aquí colocar una clave de producto validada totalmente original y créeme que de esta manera totalmente legal pues mira sin ninguna clase de problemas vas a poder migrar a windows 11 cuando llegue ahí en un futuro no muy lejano en un par de meses así es que es lo más recomendable sin duda es lo que te recomiendo de igual manera si eres insider pues mira porque no si eres insider ojo si te vas a unir al programa insider para probar la compilación de windows 11 también lo recomendable poder obtener una licencia que sea que diga tal cual aquí windows activado con una licencia digital vinculada a la cuenta de microsoft así es que es la recomendación que te doy así es que ya lo sabes todos los en esas te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción y sin duda pues obviamente con el filtro puedes aplicarlo el código en todos los productos inclusive windows 7 1 8.1 server ahí por ejemplo vision y project ahí puedes aplicarlo con cualquiera de ellos ya lo sabes todos los enlaces van a estar abajo en la descripción un vídeo si 100% que es patrocinado y también ustedes gracias a nuestros amigos de cdk offers líder experto en licencias certificadas por parte de microsoft así es que ya lo sabes es la recomendación de los viernes me voy a estar despidiendo nos esperemos en un próximo vídeo que sin duda será me parece que el domingo eso espero nada me despido master tuto suena peace out